Palabras simples ¿Está aquí Johnny o no? Bien Una palabra simple está formada por un lexema que es la parte que aporta significado y puede tener además morfemas que no aportan el significado completo sino variaciones sobre ese significado Están los de género los de número y las desinencias que indican tiempo y modo verbal Por ejemplo Si yo te digo Zapatero Esta palabra tiene un lexema que es zapato que es de donde viene el resto de palabras que están relacionadas con los zapatos Zapatero, zapatilla Luego tiene un morfema que indica quién se dedica a Quién se dedica a los zapatos es zapatero Quién se dedica Al pan es panadero Y luego tiene un morfema de género Zapatero La O indica el género porque podría ser también zapatera Zapatera Observa Como los morfemas gramaticales indican una variación Pero el significado fuerte de la palabra lo indica el lexema ¿Vale? También puede ser Se puede poner un lexema de número Zapateros Indica el número Que hay varios Uno Si no pones nada y si hay varios se pone una S al final ¿Vale? Bien Los verbos son ligeramente distintos Por ejemplo Si yo digo Trabajé Aquí el lexema está claro que es el que aporta el significado Trabaj Que viene del infinitivo Trabajar Si tú al infinitivo le quitas la terminación queda el lexema del verbo salvo algunos que son irregulares Pues trabajé aquí Indica Yo trabajaba Yo trabajé Indica el tiempo la persona y el número ¿Vale? Entonces Pretérito perfecto simple Yo trabajé Primera persona Singular Sin embargo si yo te pongo Yo jugaba ¿Cuál es la raíz o lexema aquí? Juj Juj Porque juj Jugar es el verbo le quitas el ar Y la desinencia en este caso es ava Que es Pretérito imperfecto De la primera conjugación Puede ser primera o tercera persona Puede ser yo jugaba o ella jugaba ¿Vale? Primera o tercera persona del singular ¿Cómo te ha quedado? Entonces ¿Qué te pueden pedir en el examen? ¿Qué crees tú que te pueden pedir en el examen? Pues te pueden pedir que la separe una palabra que la separe e indique cuál es el lexema y cuáles son los morfemas y qué indican Pues si es un nombre va a tener un lexema y un morfema de género de número aparte de este que es especial ¿No? Un morfema que indica quién se dedica a hacer algo y si es un verbo que separe la raíz de la desinencia ¿Vale? Te voy a sacar algunos ejercicios pero vamos no es muy común y también te lo pueden preguntar en teoría pero no te van a poner cosas demasiado complicadas